Finalmente, pero primero y principal, o sea, finalmente y primero y principal, agradecer mucho a Enrique Bumburi y los Santos Inocentes por traernos de gira al maravilloso México, que vamos a recorrer de punta a punta. ¡Viva México, semones! ¡Viva México, semones! ¡Viva México, semones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!